una vez que ingresamos al scratch y tenemos aquí el entorno de programación primero que vamos a hacer va a ser crear nuestro objeto y el objeto que vamos a crear como vimos en clase van a ser las figuras geométricas en este caso vamos a crear un objeto vamos aquí a elegir el objeto y vamos a pintar en pintar si va a desplegar aquí esta solapa donde podemos dibujar lo que nosotros queremos en este caso vamos a dibujar un cuadrado vamos aquí a esta opción dice para hacer un rectángulo podemos hacer cuadrados también y vamos a hacerlo se parezca a un cuadrado y lo que vamos a hacer es en esta primera instancia vamos a darle un color bien clarito el color o el tono y para que sea más bien esto porque lo estamos haciendo porque cuando nosotros presionemos una tecla y se va a resaltar este cuadrado y va a aparecer el nombre en la parte de abajo para ello vamos a tener que crear un disfraz y duplicado de éste con el color más intenso y con la palabra o el nombre debajo de la figura vamos a apretar botón derecho duplicar y ven que nos duplica aquí el mismo objeto ahora este objeto lo seleccionamos la flechita seleccionamos vamos a cambiarle o darle un tono mucho más intenso sí y además hacemos clic aquí al costado vamos a escribir un texto vamos aquí abajo vamos a poner cuadrado sí entonces tenemos este disfraz que es el cuadrado con un color bien tenue y este otro disfraz que es el cuadrado con un color más intenso y con la palabra debajo entonces lo que nosotros vamos a hacer si aquí vemos en pantalla podemos posicionar nosotros moviéndolo desde aquí donde lo queremos ver vamos que viendo que al cambiar el disfraz sí como se dinamiza en la pantalla lo que nosotros queremos ver y ahora esto que yo lo estoy haciendo aquí en forma manual con el mouse lo vamos a hacer con la programación para que esto ocurra cuando yo presiono una tecla o una de las flechitas del teclado y entonces vamos a ir al código y los bloques que vamos a utilizar van a ser en eventos vamos a utilizar el bloque este que dice al presionar la tecla lo arrastramos al área de trabajo la tecla que vamos a utilizar y utilizar por ejemplo la flecha hacia arriba cuando yo presione la flecha hacia arriba que quiero que haga vamos a apariencia vamos aquí al que dice cambiar disfraz y lo vamos a cambiar cuando yo presione la tecla vamos a cambiar el disfraz al disfraz 2 entonces el disfraz 2 es este el que se pinta forma más intensa entonces yo al presionar la tecla se aparece esta figura más intensa con la palabra cuadrado y ahora vamos a agregar una instrucción aquí en control esperar y vamos a esperar dos segundos para que lo muestre dos segundos de esta manera y luego en apariencia cambiar disfraz vamos a volver al disfraz número 1 entonces ahora presionamos la flechita para probar el programa y presionamos la banda la banderita y ahora vamos a ir presionando en el teclado la flecha hacia arriba para probar presionamos la flecha hacia arriba aparece el disfraz 2 durante dos segundos y vuelve al disfraz número 1 presiono la flecha hacia arriba aparece el disfraz 2 cada vez que aprieto la flecha hacia arriba cumple la programación y cambia de disfraz y cumple el objetivo que nosotros queríamos está bien esto lo vamos a realizar después conectado a la makey makey y la placa makey makey va a reemplazar a la flecha del teclado en este caso hacia arriba ahora yo quiero que usted en las actividades y generen dos objetos más el objeto del círculo y el objeto del triángulo y con su programación como lo ven aquí y en disfraces hacen como yo hice el primer disfraz con un color tenue y el segundo disfraz con un color más intenso y con el nombre debajo así que les dejo ese desafío espero que les guste este vídeo y puedan realizar muy bien las actividades nos vemos la próxima chau chau